Es una salsa que, lo que te digo, ha pasado que se convirtió en una salsa tan popular y tan general pues que cada uno ha hecho su versión, pero los originales somos nosotros. La crea de mi abuelo que a principios de los 50, cuando él llevaba ya, bueno, casi 20 años regentando el establecimiento, empieza a hacer pruebas con la salsa picante, a dársela un poquito así a los clientes a ver qué va apareciendo. Lleva una base sobre todo de pimentón de la vera, denominación de origen, muy importante, ácido de oliva virgen extra, que también es muy importante, tomate, ajo y luego algún ingrediente ya más secreto que no puedo contar. Eso lo preparamos a fuego lento durante aproximadamente entre una hora, una hora y media, que coja bien todos los aromas, los sabores y los matices, que no se pierda nada. La receta nace un poco de la necesidad de la época, la patata que era un producto barato, no era una época de mucha bonanza económica, entonces pues fue un poco por ahí por lo que nace la receta y el hecho de hacerla picante pues fue buscando algo diferente que no existía por aquel entonces. A base de trabajo vio que funcionó y fue cuando decidí registrar la marca, cuando vio que tenía potencial de éxito. ¡Gracias!